Así que vengo muy bien, es de Perú y dice que rima bien Te digo la realidad, my man, tienes un campeonato Y fue gracias a Vittel Así que vengo ya freestyler, una mano arriba si vengo en el aire Te digo una realidad freestyler Toma, sin tu mochila no eres nadie ¿Qué estás dentro de estos lugares? La mochila, siempre las instrumentales ¿Crees que sin mochila no te quiero hacer el pare? Pues ahora la tengo aquí, te cagaste conchetumare Vamos a matarlo a la gorda puta Si te lo peguen, no tienes nada de esquí Cuando yo tome mi trofe me lanzaré un misil Gorda puta, me dices que sí Yo no soy tu madre para que cabres así No te preocupes de mi equipo Pero conmigo la vida se la compito Yo puedo perder con cualquier freestyler Pero si quiero idiota no me puede parar Nadie me puede parar nadie Eso es una cacada Si te ganaste o ganaste o ganaste o ganaste la pasada Si quieres que ganaste, cacacacacada Le díame con honor y mejor no digas nada Ella es un cundita, ya sabes lo que te toca Vienes, venes, todo grita porque se me ponen loca Llenando mis panzas, que es lo que me toca Venías a por venganza y conociste otra derrota Ando, controlando, como ando Solo todo con el estilo volando Venganza con chul y en lo que quieres, frustrado Tenga mejor, sigue entrenando Cállate en la boca, que tú no eres bueno Tenga mi parce, compadre, llegando Yo llevo el estilo, arde Yo quedo primero La venganza se sirve fría y yo tengo sangre de hielo ¿Cómo lo quiero? ¿Cómo lo ponen? No quiero venganza, te vengo a marcar goles Tú buscando la venganza, tú buscando la vendetta Pero con tanta libreta no vas a llenar tu panza Peca, avanza, meta Estilo que no cancha, en una lancha de forma discreta Cállate en la puta boca Querías venganza y en la cancha una derrota Es lo que a ti te toca Ey, on fuck a esta beat pa' que brote Por supuesto que lo note Siempre hablando de venganza Pero viene con el choque ¿Cómo van a dar venganza si siempre gana de toque? Hola, qué buenas con aire ¿Qué tal estáis? Chavales freestylers No puedes hacer nada freestylers ¿Ves el jurado? No es tan nitro ni kaiser No es amigo de kaiser Pero tampoco es amigo de este freestyler ¿Se acerca a hablarle al jurado? Yo no sabía que estabas tan desesperado No estoy desesperado Pero sabes que yo ya le he destrozado Me acerco al jurado con inteligencia Él se acerca pero para bajarle las medias No viene fe en su free ¿Quiere ser campeón? ¿Quiere ser MC? Por favor jurado soy force Voten por mí No me queda argumento Ya no puedo competir Tiene que ser cruel en esta ocasión Que lo destase con el micrófono Yo no sabía que estaba en la competición Yo pensaba que era de organización Pero cállate maldito que viene ese desesperado Él está criticando lo que tengo de mi carrera Nadie me conoce fiera Tú alemas el golpe cuando no te lo esperas ¿En serio? Bueno, bueno, atención Así me se agarra el micro Te lo juro que te decapito Esta noche me toca con Nitro Ni Teorema ni Kaiser Solo con la sombra de su equipo Ey, pero ¿por qué de los demás hablaste? De los compañeros se creen muy interesantes No se ríen contigo Se ríen de cuando la cagaste Ya era hora de que apareciera un nuevo Gasper Ya era hora de que apareciera un nuevo Gasper Pero también con control Y tú eres un desastre Yo no sé qué dice el Pana Jace, Negros, Gasper Toditos te ganan Jace, Negros, Gasper, Pana Sigue nombrando a la raza peruana Negros, Jace, Gasper, Pana Todos los raperos que se meten con tu hermana Todos los raperos que se meten con... El ganador no va a ser menos Pero hoy día esta final se la lleva el chileno No hablas solo Hablas con tu amigo imaginario Es el único que le ganarías adentro de este escenario Hablo con mi amigo imaginario todos los días ¿Mi amigo imaginario rapea mal o es cosa mía? No gana un chileno Entérate, Parguela Gana Chuti a Torema Los países están fuera Le voy a ganar así como siempre Hablan fronteras en este continente Las fronteras no existen Están en la mente Estás entre la línea de la vida y la muerte Así que anda, te deja acá Este es Torema Que no tiene fronteras para improvisar Porque yo represento mis cicatrices No existen las banderas No existen los países No existen las regiones No existen las provincias Existe el hip hop Y ese es mi familia Esa es la frontera Que te da tu rima Esa es la frontera Que te quitará la vida Lo siento Llego con el talento Este es Torema Que pega como un experto Mira como De Torema acá Le pega pulentos Haciendo una adrenalina Mi rima es como un concierto Lo siento, lo sientes Esta es mi mente Consciente, consiento Y yo no asiento Las fronteras que están en un mente Y te lamento Que ahora estás frente Al muro de los lamentos Así que Ándate maldito Que Torema Ahora sí que agarre el micro Las fronteras tan grandes Para un mundo tan chiquito Es como esta tarima Para el nachito Así que Dime Cosas diferentes Sobre los ritmos Por eso soy el mejor Cada que yo tomo el micro Tengo a México en mi espalda Amigos Tú no cargas con tu país Cargas con tu egocentrismo Soy egocentrismo Eso es lo que yo te digo ¿En serio te piensas Que México va contigo? Entonces te pondrás A llorar en el camino Cuando en Argentina Empieces a escuchar El asesino Cuando en la tarima Yo escucho al asesino Además sabe que Ella tiene el capricho La verdad Es que no tiene actitud Si sabemos que asesino Lo nombran más que tú Más que tú Pero yo siempre pongo empeño Porque del escenario Siempre fui el deño Mauricio Ven aquí con empeño No me hagas perder el tiempo Con tu primo pequeño Siempre lo termino Soy un superhéroe Yo soy un humano Salgo gato También salgo vaciados Incluso puedo sacar A retinero Pero en la película Dijo una maldito No voy a hacerte humillado Paso que va a adelantar Quieras de mi situación Soy un superhéroe Porque no soy el amo Hago de controlar el tiempo Porque soy el doctor Que al mismo tiempo El doctor extraño Me conocí a la tarjeta A mi hermano Como un que pongo La semilla del almitaño Como yo me crey Yo soy como tu asombo Y me está en mi ciudad Y a tu mente le hago daño Yo sueno con tus dentes Y te mato sangre fría Vente con tu gente Y yo te destrozaría Tu caso es diferente No estás en supremacía Solo se te caen los dientes Por eso sufre la hostia Ey, él no tiene paciencia Habla de mis dientes Lo hace por inercia De mucha esencia El último cabrón de mi paleta Perdió la competencia Manos para arriba camarada Ahorita se viene la clavada Yo soy de este país camarada Lléname el cuarto de oro Que no lo cambio por nada No tiene mi calidad No me dan ni pa' inventar Así que manos arriba Porque le voy a humillar Se cayó mi billetera Eso es la verdad Se me cayó en tu espalda Y se partió por la mitad Mira el man Sabes que yo soy sincero Yo también vengo por el pueblo rapero Que voy a ser pobre Yo no lo creo Las cosas más valiosas En mi vida No valen dinero Esto es lo que dice Pero vaya cosa Tengo frosas Rimas más hermosas Maravillosas Suti se cargan De la sudadera rosa Porque su culo Se está partiendo Como la bolsa Así que tú vete Pa' que te vaya Zoquete El suti A este inuti Ya lo remete Sabes por qué Con el dinero Eres un paquete Porque en otras competiciones No te sacan billete Yo no creo que seas De los rapeos reales Eres de los niños Rada De las redes virtuales Delante te acercaste Pero estos son freestyles El competencia Se desfripa Y los besos No se valen Ay Sabes que este ya le peta Va con asesino Y el culo le peta Va con asesino Y el culo le peta Perdona No era que decía Tu vida completa Va con asesino Y el culo le peta Habla de asesino Nadie lo respeta Contra el cañetino Le falta caleta Tírame frinta Y no me tiras de libreta ¿Quieres que demuestre improvisación? Muy bien, maricón Lleva Dragon Ball El idiota Se nota que papá Cae y se re Escoge la ropa Lo siento Esto no es Dragon Ball Esto es Mapuche Esto es mi nación Y fórmate un poco Pedazo de ignorante Tiene un guerrero Mapuche Bien parado adelante Sí, sí, sí Pero sabes que yo soy de los mejores ¿Cómo piensas que a mi Wala Nunca has estado en la pole? Te has puesto hasta Kami Porque eres de los mejores Pero ya he venido yo Para sacarte los colores Para sacarte los colores Peor Emma Tira frase Mira como Chuli rima Mira como tiene compases Mira como teorema Aquí tira frase Esa puta mierda Y a cualquiera la hace Esto de veras Que yo ya tengo la destreza Mira como con el doble tempo empieza Hace doble tempo Para hacerte ralalesa Y es que no conoce a Dios A cualquier santo le reta Y es que no conoce a Dios Y es que no conoce a Dios ¿Qué me vienes a contar? Si me concentro sobre cada instrumental La verdad que a este le repiento ¿Cómo se va a comparar en este evento? Si ponen al lateral Contra el que juega delantero centro A mi no me interesa Porque lo corto en parlante Te juro que tengo el flow Que sonaba antes En serio quieres descuartizarme Adelante Perra Te gana cualquiera de mis partes De mis partners Pero sabes Es la pesta Sigue contra mi En el free Mejor que te acuestes Se llama lateral esta peste Pues eso Quédate en lateral Y no molestes Claro ¿Qué tal huevón? Yo no me voy a quedar ahí ¿Sabes por qué? En sí Porque eres un maricón Tú vas a estar ahí Sentado viendo Como salgo campeón ¿En serio te has trabado? No sé si es porque eres malo Por si eres retrasado ¿En serio este chico Es al que has seleccionado? Esto solo es Un puesto desperdiciado Pa' que entiendas Este instrumental Lo que yo saco Ya te va a matar No hay problema Prende la llama Soy un mono Pues me ando por las ramas Porque entiende Yo soy fenomenal Yo sueno contundente Y te mato sangre fría Vente con tu gente Yo te destrozaría Tu caso es diferente No estás en supremacía Solo se te caen los dientes Por eso sufre la hostia Para eso a mí lo mejor Que se vaya Te gano y me tomo una raya Canalla Un año preparándose la rima Para perder la batalla Está perfecto Todo el mundo sabe Que al final No me desespero Vino de gran danés Por Dios cero Y quedó contra mí Como un perro callejero Esto es la verdad Él gana por su nombre En improvisación Así que en la calle Del freestyle Está destruida Como Lima Por la puta corrupción Vas a ser así Otra persona Que no entiende De amnistía Tú te crees Un delincuente Y en este día Te enseño Que en la calle Por sobor Nos mandará La policía La gente no lo entiende bien Y no entiende lo que pasa Con estos a toques La movida La desprendida Quería matar al te toque Y ya me lo dieron Gracias por la bienvenida Mira como te mando Como un sicario Como te lo digo a diario Sé que por ganar Siempre haces lo necesario Pero aunque te las escribas Yo no soy lobo estepario Eso para empezar Mejor que no insista Porque yo te doy Una paliza Para ser realista Hay un funeral En el freestyle Yo voy de culpable Y el de protagonista El protagonista Pero sabes que lo insisto Y además te lo juro Que lo mato con este micro Sí, Chuty Tú eres el favorito Pero no me van a hacer Lo que le hicieron a Nitro Además, sabemos La cagaste Con lo que tiraste De verdad Que te frustraste Él perdió un Red Bull Te retiraste No eres el lobo No tienes huevos Pa' apartearte Sé que no tiene nivel Sé que no tiene mi voz Cada vez que saco el escenario Le doy un palizón Claro que no te van a hacer Lo de Nitro, bro Porque Nitro ha ganado Pero tú no, bro Sabes que yo te gano Y te lo digo Nunca vas a poder conmigo No estaba Johnny No estaba asesino Cualquiera es campeón Si no tienes rivales En el camino En el camino En esto yo me bloqueo A los otros continentes Parezco un nuevo espejo Dese cuenta que en estos deseos Me matas para sacar Pero ahora en otros deseos Que tú me golpeas Pero no eres un frío El señor rapero No eres un desafío Y para que si género No me olvides de frío Si en tu país Todos te sacan Desde el frío No, no soy el que son frío En estos músculos En el país mío Aparte En esto yo lo apuesto No te ceres mucho Quédate No de tu esfuerzo Claro Este no es mi esfuerzo Soy el de estudiante A mí me pertenece Ser maestro Que me va a poner mi cuerpo Aquí en la parte Si me estoy para batallar Si me estoy para darme clases Pero cállate Si quieres te lo enseño contigo Yo acabaré No parané Por eso siempre acaba Se te cae la baba Sé que tú eres una puta Disfruta en mi cabaret ¡Légame! Negro Cuando juego en este Me da gracia No sé que para el pana Para mí es una falacia En cambio El tipo me da gracia Habla de otro planeta Pero yo rimo de otra galaxia Lo siento Ahora yo lo detono Él viene de otra galaxia Yo soy Galactus Porque las como Viniste por todo Ahí está la salida Empieza a caminar solo ¿Cierto? El oso me dijo Peñazo no desespera Mando arriba De toda la nación estela Agradece que esa tía Yo digo a mi género Porque soy su tío Que recorre la carrera Este sí quiere competir No puede con las enfermedades reumáticas Campeón de FMS Se merece este idiota Cuando no sabe ni usar la temática No No es campeón de FMS Campeón internacional En el 2013 Te se cuenta Que lo mató al Berrieta Y vos campeón Nada Quedaste en careta Además que desespera Cada vez que Níbalo ha matado Y arruinó carrera Oye Johnny ¿Por qué te desespera? ¿Será venir tú solo? No en la familia entera Y además que no gana niña Otra le le gano en la riña Me voy para Chile Y para Bolivia Donde hay arras Me siento como en familia Y eso sí De repente Cada vez que Níbalo Así es y exigente No me importa si no hay cariño de la gente Vino mi familia Y eso es más que suficiente Y eso sí que yo le digo a mi pana Tú no me ganas nada Te mato mañana Hace tiempo Clan ya no gana Pero tranquilo Échale la culpa A tu marihuana Mira como no tiene las condiciones Así que conmigo Será mejor que abandone Porque no tiene suposiciones Ni tampoco las raciones Mira como se ha venido Con los campeones Torema Te recomiendo Que abandones Ha pasado un año Y sigue perdiendo A sus pulmones Llegate con Emma Haciendo rimas con estilo Mira como juega Es el peligro Y ahora yo lo apilo Llegate con Emma Como Hell Lamer Cañetino Un segundo Y ahora respiro Lo domino Tranquilo Con estilo Con vino Siempre detrás No Son mis colmillos Esta es mi habilidad Y hasta mucha claridad Tu mucha velocidad Pero poco contenido